Una esquina peligrosa, una zona peligrosa, porque no solo en esa esquina, sino en varias esquinas se producen accidentes. Estamos hablando de Albertine, Cochea, y los vecinos dicen que si bien hay lomo de burro en ese sector, para minorar la velocidad no hay semáforos y sería necesario. Este accidente se produjo el sábado por la tarde, en momentos que caía una llovizna, posiblemente haya sido la causa de este accidente. Uno más en esa esquina. Nosotros pudimos conversar con uno de los comerciantes del sector, que nos decía que ya han hecho varios pedidos de semáforización en esa esquina, para que no se produzcan más accidentes. Un semáforo de manera urgente, no solamente sobre Albertine, Cochea, sino sobre Rivadavia, o si no, son dos cuadras muy peligrosas, los cuales ya han pasado varios accidentes. Este fue el más grave, voló un cartel, no se metió el auto adentro del negocio, porque tuvimos suerte nada más, pero no sé qué estamos esperando. Ya han levantado firmas el año pasado para solicitar un semáforo, y lo que nosotros queremos acá, los vecinos de la Cuara, es que haya un semáforo, porque no queremos que el día de mañana tengamos que llenar a una víctima. Eso es lo más importante que queremos hacer. ¿Han tenido alguna respuesta ante esta juntada de firmas, ante el reclamo? No, 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 respuesta fue cero, tampoco se siguió muy paulatinamente, se juntó, se entregó los vecinos, creo que entregaban los vecinos, y después no se hizo más nada, pero nunca tampoco se tuvo una respuesta. Hay problemas con la visualización también en las esquinas. Exacto, el principal problema radica sobre la gente que viene por Alberti, que el que viene por Alberti, viene manejando, hasta que no asoma la trompa, no ve bien que vienen sobre Necochea, ahí está el principal problema que tenemos. Y la velocidad también. Y también la velocidad, que la gente hoy por hoy, yo lo veo pasar constantemente, moto, auto, no, 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 pasa como si fuese, hay momentos que puede ser, como hay mucha gente que respeta la velocidad, hay mucha gente que realmente no respeta la velocidad, y se puede ser que esto es una pista.